¡Aplausos! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Aplausos! ¡Levanta el pie! ¡Levanta el pie! ¡Vamos a lavar a nuestro Dios! ¡Levanta el pie! ¡Levanta el pie! ¡Levanta el pie! ¡Vamos a lavar a nuestro Dios! ¡Vaya la vida! ¡La verdad y el amor! ¡Solo busca Jesucristo! ¡Y tenga su galanto! ¡Levanta el pie! ¡Levanta el pie! ¡Levanta el pie! ¡Vamos a lavar a nuestro Dios! ¡Levantate! ¡Levantate! ¡Vamos a lavar a nuestro Dios! ¡Vamos a lavar a nuestro Dios! ¡Vamos a lavar a nuestro Dios! ¡Levanta el pie! ¡Levanta el pie! ¡Levantate! Levántate, levántate, vamos a adorar a nuestro Dios Levántate, levántate, vamos a adorar a nuestro Dios Aleluya Levántate, levántate, vamos a adorar a nuestro Dios Levántate, levántate, vamos a adorar a nuestro Dios Archarás la vida, la verdad y el amor Solo busca Jesucristo y tendrás tu ganas Levántate, levántate, vamos a adorar a nuestro Dios Levántate, levántate, vamos a adorar a nuestro Dios Como en la tierra vino Cristo y te alumbó Y entrecó por ti su vida, el pecado te reunió Su cuenta no fue fácil, pero tanto él te amó Que no le importó su vida, para darte salvación Levántate, levántate, vamos a adorar a nuestro Dios Levántate, levántate, vamos a alabar a nuestro Dios Aunque llegó el momento de la prueba y el dolor En el silbido a pasión, el Señor te conformó Y dice la excelencia, a confiar en el Señor A esperar en todo tiempo, con paciencia y con amor Levántate, levántate, vamos a adorar a nuestro Dios Levántate, 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 vamos a adorar a nuestro Dios Levántate, levántate, vamos a adorar a nuestro Dios Levántate, aleluya, gloria a Dios Alabanza, gloria a Cristo Aleluya, gloria a Dios Amén, gloria a Dios Bueno, aquí la hermana me trajo la obra Aleluya, gloria a Dios, amén Hermanos, lo único que quiero decirle con esto O la enseñanza de esta experiencia es Que con todo y lo que yo protesté Para no casarme con quien es mi esposo Tuve que casarme con él Me casé, aleluya Y también tenemos 23 años de casada Dios nos dio Dios nos dio una hija Hace dos meses que se me casó también Estamos solitos Y estoy solita para hacer la voluntad del Señor Y lo que quiero traer en cuanto a la experiencia que acabo de contarles es Que no se desespere Aunque sea jamón y jamona Que digan Que ponga su vida en las manos del Señor Porque esa es la felicidad, aleluya Está en juego la felicidad Y si usted está sufriendo Hermano que está casado, casado Y está sufriendo Ponga su petición delante del Señor Dios le ayudará Dios le ayudará A llevar esa carga, esa lucha, ese problema Aleluya Ya no tiene remedio Ya tiene que sobrellevar su carne Su lucha, su problema Pero aquellos que están pensando en hacer algo Que su matrimonio sea duradero Y que dure tantos años Como ha durado el matrimonio de Carmen Sanabria Y de Débora Velázquez Aleluya Y mi matrimonio En luchas, en pruebas, en dificultad Pero ahí estamos Y digo siempre Y si aquellos que Dios ha probado El diablo los ataca y quiere destruir Que no será Con aquellos que quieren hacer su propia voluntad Y no dejarse dirigir por el Señor Aleluya Aleluya Así que el consejo es este Para usted Para alguna persona Que el diablo lo tiente A que levante su mano Y ah Porque hay quien tiene la manita media Y hay quien le tiene la manita Y ay Y hoy me arrepiento Ya no es tiempo de arrepentirse Es tiempo De ponerse las manos del Señor Aleluya Dios le bendiga a todos En esta noche Póngase de pilar y aplauda Pero aplauda al Señor Aleluya Alábele Alábele Esta noche Gloria a Dios Dios le bendiga Hermanos Ha sido un placer Haber estado con ustedes Y haber convertido a través De estas alabanzas Amén Dios le bendiga Gloria a Dios Merari Castro Evocación melódica Recuerdos de un pasado Que está presente En voces que alaban y glorifican En nombre de Cristo Ahora Y mañana Merari No te vas a ir Acércate por aquí un momento Mis hermanos Pueden sentarse Gloria a Jesús En esta noche Hemos tenido Un verdadero desfile Una cabalgata musical Evocando los recuerdos Y presentando A estas tres muchachas Que interpretan la música del Señor Tan lindamente Una vez más Queremos hacer pasar por aquí Felicia Valera Ven por aquí en este momentito Y para que obsequiemos A nuestra querida Merari Que ha transcurrido Ha transcurrido el tiempo Pero ha sido De una forma maravillosa Porque el tiempito No ha hecho mella Ninguna En Merari Y su voz continúa Resplandeciendo Como en el primer momento Merari mira Aquí hay un regalito Para ti Mira Mira que lindo Como dice Mira que preciosa Enseñalo Enseñalo hacia el frente Ponlo en cámara Bueno no hay cámara ya Ponlo en cámara Que se ve muy lindo ¿Verdad? ¿Cómo dice esa dedicatoria Felicia Valera? Dice Merari Castro Ha sido un placer Tenerle Unida a Carmen y Débora Por primera vez En 30 años En la historia De tu ministerio Lo dedica A la iglesia de Dios El movimiento Misión Boa Un aplauso Para Merari Castro Aleluya Que lindo Entonces Por aquí tenemos Como tú pareces Una flor Y tenemos para ti Flores Preciosas En esta noche Un regalo A todos Gracias Gracias Muchas gracias Gracias Que el Señor te bendiga Tenemos aquí Una pregunta Para todos Y para las muchachas Para Merari Para Carmen Y para Débora Débora Pasa por aquí Un momentito Gloria a Jesús ¿Cuántas grabaciones Tú tienes? ¿Te acordarás? Sí o sí ¿Te acuerdas? ¿Cuántas grabaciones Tú tienes? Díselo al público Treinta 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 grabaciones LPs LPs Qué lindo Treinta Treinta LPs Eso merece un aplauso Vamos a dar un aplauso Gloria a Jesús Quédate por aquí Carmen Criatura hecha amor Qué lindo Yo estoy grabando Carmen No te me falle ¿Cuántas grabaciones Tú tienes? Trece Y una que estoy grabando Trece Y una que está haciendo A ver Porque la última No la has hecho todavía No La última No la has hecho todavía Trece Y una que está haciendo ¿Qué les parece? Un aplauso Para Carmen Sanabria Gloria a Jesús Mientras el técnico Coloca la pista mía Qué bueno Gracias mis hermanos Merari Sinónimo de cariño Y de amor Pasa por aquí un momentico Dios te bendiga Pedacito de alma Mira que lindo ¿Cuántas grabaciones Tú tienes? Cincuenta Cincuenta No tienen No hay Cincuenta No hay No hay número Cincuenta 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 grabaciones ¿Qué les parece? LPs Y todas viajando Por ese mundo glorioso Para alabar Y glorificar El nombre de Cristo En esta noche Ellas me han obsequiado A mí Han entrevistado Parte de mi música Y yo como cantautor En este momento Quiero dedicarles Una melodía A ellas Mis amigas Y mis hermanos Y luego Cuando el título Echa a caminar La pista mía Vamos a escuchar Una romanza Que yo escribí Para el Señor En una noche Esa noche De soliloquio Con Cristo Escribí aquello Que dice De esta manera En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Santo Espíritu Se siente uno joven ¿Verdad? Y se siente muy Muy recosijado Entre bellezas así ¿Verdad? Aperna Para ti 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 Bajo el cielo De azul turquín De Palestina Se hierve Majestuosa La perna Y parece Una garza Que dormita En las ondas Del mar Borito Sí En el banco Mañuelo De la espuma En medio De la pluma De un cielo De turquín Brilla La luz Eterna De otro Como el sol La mirada Mianosa De aquí El rapín Que descendió Del trono De su santuario De curio Con su mando En una tarde gris El Cristo Santo Se montó Amén. 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 El Cristo sacro santo, el Hijo de David. Amén. Qué lindas son tus caminas, la verdad, la verdad. Amén. 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 la bóveda celeste en la Canaán, septentrional de las alturas. Mientras tanto, mis amados amigos y hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Santo Espíritu, a nombre de Osvaldo Lín, Débora Velázquez, Merari Castro, Carmín Sanabria, a mí que Jesús les dice, hasta una futura ocasión, que el Señor les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros y adelanten el Señor. Y esta noche, mientras se vayan a dormir, que estén despiertos, oren por nosotros. Cuando se duerman, sueñen con Cristo y recuerden esta noche. Dios me los bendiga, hoy, mañana y todos los días de nuestra vida. Y ahora, nuestro Pastor Vázquez. Amén, un momentito hermano, esperemos, esperemos la oración. La oración de despedida. Recuerden que esto ha estado maravilloso, pero hay alguien afuera que no está contento. Y quisiera, yo quisiera decir tanto, pero no hay tiempo. Y solamente quiero decir esto, a beneficio. Amén, de aquellas que están empezando, o aquellos. Nuestra hermana Merari y nuestra hermana Débora, nuestra hermana Carmen, no tan solamente, hermanos, han sido mujeres que han cantado al Señor. Una de las cosas como Pastor, he notado en estas tres mujeres que Dios le ha bendecido, es porque ellas, además de cantar, llevan un mensaje, porque no han cambiado. Hay muchas cantantes en estos días, pero yo quiero decir que yo no compraría ninguno de sus discos. Bendice, Señor, tu pueblo, bendice, Señor mío, estas tres vidas. Señor, que tú has usado todo este tiempo. Te pedimos, Señor, que tú la sigas usando, Señor mío, y que tú levantes más para que tu nombre sea glorificado donde quieras, Señor, que se cante una alabanza. Padre, en este momento, tu pueblo va a salir de este lugar. Te suplicamos que nos lleves a los diferentes lugares con la bendición de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios le bendiga.